¡De Bolivia! ¡Layde! ¡Chilajatú! Estoy tomando cerveza porque me echaste al olvido Estoy tomando cerveza porque me echaste al olvido Por tus mentiras perdiste, ahora pagas lo que hiciste Estoy tomando, estoy llorando, estoy sufriendo por tu querer Por tu desprecio cariño mío, por tus recuerdos voy a beber Ya no me buscas, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé Por tus mentiras ya no volveré, ya no volveré, ya no volveré Estoy tomando cerveza porque me echaste al olvido Estoy tomando cerveza porque me echaste al olvido Por tus mentiras perdiste, ahora pagas lo que hiciste Por tus mentiras perdiste, ahora pagas lo que hiciste Estoy tomando, estoy llorando, estoy sufriendo por tu querer Por tu desprecio cariño mío, por tus recuerdos voy a beber Ya no me buscas, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé Por tus mentiras ya no volveré, ya no volveré, ya no volveré Y no me buscas, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé Por tus mentiras ya no volveré, ya no volveré, ya no volveré ena no volveré, ya no volveré... Teniresses cuando te quiero Estoy tomando cerveza porque me echaste al olvido Por tus mentiras ya no volveré Por tus mentiras ya no volveré, ya no volveré Por tusафias cuando te gusto y yo queue Por tus mentiras ya no volveré por tus mentiras Por tus mentiras ya no volveré, mi amor, por tus mentiras se bite Y tanos ya no volveré yo te olvidé, te olvido Por tus mentiras, ¿Cómo nosprints al mentiras, me思れて al que downloadé Todos los mentiras, teagain por tu cosas 특별as